Gracias a una inversión superior a los 623 millones de colones, los funcionarios generaleños del Ministerio de Educación Pública contarán con un edificio remodelado y más amplio a partir de 2015. Dentro de las mejoras, se prevé la construcción de un salón de conferencias donde 250 docentes podrán reunirse. Así lo indicó el director regional de Pérez Celedón, Homer Fonseca. Eso tiene que ver con una sala de sesiones que no contaba la dirección regional para 250 personas. Responde también a la ley 7600 porque ese edificio, si podemos recordar, tiene o tenía un recurso de amparo donde exigían al Ministerio de Educación Pública establecer una rampa o más bien construir una rampa de acceso para la segunda planta y posteriormente los servicios para personas con necesidades especiales, en ese caso discapacitados, que cumplan con la ley 7600. Mientras se desarrollan las obras, las 70 personas que laboran en esa regional están instaladas en el Centro Comercial Nayarit, en San Isidro del General. Sobre el costo del alquiler de esas oficinas, Fonseca precisó que el avalúo lo efectuó el Ministerio de Hacienda y lo negociaron los jerarcas del MEP directamente. Por esa razón no pudo precisar la cifra exacta. Bueno, el contrato lo establece la Procuraduría Institucional del Ministerio de Educación Pública basado en un avalúo que hace Hacienda. En este caso, Hacienda de Cartago es el que le corresponde hacer el avalúo y posteriormente el contrato. En ese momento no tenemos, por lo menos no tengo la resolución del contrato en mis manos para saber cuánto es lo que el Ministerio de Educación Pública contrató el uso de estas instalaciones con el dueño de este edificio. El director regional estima que se podrán reubicar en el antiguo edificio, pero ahora remodelado, en febrero del 2015, pese a que el contrato les permite trabajar en el centro comercial hasta agosto.